Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito más de dobles y es que tenemos aquí información en lo que viene a ser el laboratorio de Fuenis Labs En este laboratorio, ya sabéis, en esta hoja de ruta que tienen ellos, siempre nos van poniendo lo que ya está en vivo, lo que están poniendo a prueba, lo que están testeando y lo que van a producir en un futuro Y los conceptos en los que están trabajando para más adelante Ya sabéis que ahora va a salir el parche 1.9.3, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero seguramente sea la semana que viene o ya muy cerquita Básicamente faltarán pocos días después de que estéis viendo este vídeo Bueno, básicamente nos dijeron que habían cambiado un poquito lo que viene a ser la hoja de ruta A ver, lo tengo aquí, os lo enseño y es mucho mejor Vale, han cambiado esto de aquí, lo han cambiado y básicamente han modificado varias cosillas, pero bueno, no nos engañemos, tampoco es que hayan modificado gran cosa, ¿vale? Básicamente nos dicen que en marzo, el día 3 de marzo, que va a ser cuando venga el parche 1.9.3 Bueno, pues va a ser, dijéramos, el parche más gordo, el más fuerte, junto con el de enero Aunque luego el de enero se quedó un poco meme con las cosas que traía Pero bueno, dijéramos que este va a ser el parche más fuerte, el que más contenido nos va a traer A lo largo de todo este año que ha empezado, ¿no? Este 2022, si no me equivoco y mido de fecha Yo creo que sí, lo habremos dicho bien Ya sabéis que desde que soy un mapache atropellado, no me cansaré nunca de decirlo Pues las neuronas se me van para otro lado Bueno, el caso es que nos van a venir, pues, la nueva variante del Cosai Que va a ser la nueva variante radiante, ¿no? La nueva variante radiante, ¿cómo me gusta decir eso y que se me llene la boca? Variante radiante, radiante variante del Cosai, ahí lo tenemos Y os adelanto que el siguiente será Ombureus, ¿vale? Pero bueno, eso lo vamos viendo ahora poco a poco Bueno, no van a cambiar, ya sabéis lo que es Las islas ya cambiaron algunas En las cuales, pues bueno, la temática la cambian Se ve mucho más chula, ¿no? Con edificios tal, ¿no? Como la zona de hielo y demás que tuvimos Pues bueno, ahora el cañón de rocas este Pues se centran ahora con ellos Luego nos van a venir con nuevas cosillas, ¿no? Cambios en las alas deltas Porque estas alas deltas Vendrán cosas con las alas deltas que ahora iremos viendo Y luego tenemos una Omnicel radiante En el cual, bueno, nos explican algo de Aether Explosión de Aether, algo azul Iremos viendo después Y luego, bueno, pues viene el nuevo pase de cacería, ¿no? Así que bueno, visto esto Básicamente nos podemos centrar en lo que nos va a venir ahora, ¿no? Ya sabéis que tenemos en vivo todo lo que tienes actualmente en el juego Y bueno, ¿qué están testeando para esa 1.9.3? Bueno, pues tenemos desafío de planeadores Últimamente he estado echando un vistacillo por Reddit Antes de hacer este vídeo Y no he encontrado nada así reseñable De información técnica o curiosidades Que podamos encontrar ahora en un futuro Dijéramos que todavía no se les ha ido de la lengua a nada Y no han adelantado nada Como en otras ocasiones hemos conseguido ahí Sacarles algo en los comentarios Pero bueno, básicamente nos viene Una fase Que no sé muy bien cómo lo querrán hacer No sé si será como por ejemplo en el Rushgate Ya sabéis que en la más adelante del Rushgate Bajamos las escaleras Y a mano izquierda tenemos para hacer una carrera, ¿no? Tenemos ahí una banderita de Star Para hacer una carrera Por el Rushgate Y el corriendo Simplemente va a modo diversión Para ver quién lo termina Antes con tus amigos y demás Que yo creo que eso se utilizó en los 3 primeros días Y luego realmente la gente dijo No triunfó La cosa es que no triunfó Y bueno, pues Estuvo bien para la novedad Pero que eso, pues nada Lo duró Y lo he dicho Y entonces ahora que han cogido Y han dicho Bueno, pues vamos a hacer algo parecido Pero en las islas Vamos a poner desafíos con los planeadores Y a la vez Le han añadido una cosilla Que esto sí que puede estar interesante Dice Vuela sobre los vientos de... Quieto ahí Vuela sobre los... Se me ha puesto en inglés No pasa nada Vuela sobre los vientos de la Ether Y ayuda a Oz Para encontrar tesoros Básicamente Bueno, pues Dices A ver Bien planteado Esto puede ser muy interesante A ver El que tengas retos Para ir con el planador De un punto a otro Por ejemplo De la isla No merece la pena Va a pasar como las carreras En el Rasky Pero Y si por ejemplo A Oz Le añadimos Mapas secretos Para encontrar tesoros Que luego nos den Unas recompensas Que ya veremos Si según doble Nos merece la pena o no Pero bueno El hecho de meter una mecánica De buscar un tesoro En una isla Por ejemplo Ahora que ha salido El Lossar Que mucha gente Seguramente de vosotros La estáis jugando Porque yo Jipeo ahí Y sé que muchos de vosotros Lo jugáis Hay unas misiones En las que te dan Un trocito de mapa De un mapa grande Te dan un trocito Y tú tienes que encontrar Ese trocito Y está bastante chulo Y está bastante bien Es una cosa diferente Que bueno Que si las recompensas Pueden merecer Un poquito la pena Puede estar curioso Que te den un trocito De mapa Una pequeña screenshot De un trozo de un mapa Y digas tú Uff que isla será esa Y encontrarla y demás Eso podría estar bastante chulo Pero bueno Ya veremos a ver Como lo plantea Daules Y fue en Islab Y a ver como se le ocurra Para hacerlo interesante Y que merezca la pena A la larga O de vez en cuando Buscar algún tesorito Con tus colegas ¿No? Y bueno Ahí lo dejan ¿No? Por un lado Ahí tenemos El desafío del planeador Junto con La búsqueda de tesoros de Oz Que estará todo ahí Muy ligado Luego ¿Qué más nos trae? Nos traen La variante radiante Del Kosai Esta variante radiante Que en un futuro En un futuro Nos van a traer La del Boreus ¿Vale? Que ya no lo spoilean Por aquí Tenemos la del Kosai Que va a venir ahora Y la del Boreus En un futuro Pero bueno ¿Qué ponemos por aquí? Dice Llegan nuevas variantes Radiantes a las islas fragmentadas Su origen es un misterio Pero Una cosa es segura Alguien está detrás De esta nueva amenaza Voy a intentar beber un poco Perdonarme No sé qué le pasa a mi voz Pero últimamente Falta de costumbre Supongo Y yo quiero haceros Una curiosidad ¿Veis aquí las coronas? ¿No puede ser este Un boceto De la nueva corona radiante? Yo ¿Puedo mover esto? ¿Me dejas moverlo? No, no No porque no No me dejas de moverlo Vale, no pasa nada Bueno Yo por lo que veo aquí Veo aquí las coronas Y tal Dos, tres, cuatro, cinco Nos dijeron que una corona Iba a gobernarlas a todas No sé si sería la de radiante Si fuese la de radiante No me parecería bien Y os explico el por qué Porque si tenemos Una corona Con cada estilo Es decir Con cada elemento Yo creo que deberíamos tener Una corona radiante Y después Que viniese esa corona famosa Que dijéramos que Las une a todas ¿No? La fusión de todas Yo creo que eso estaría Lo worth Y no sería lo mejor Pero bueno Ahí lo tenemos Yo creo que es un pequeño boceto De la corona Radiante Pero Yo ahí lo dejo Son opiniones mías Luego tenemos Una onicélula nueva La onicélula radiante Dice El próximo onicélula Aprovechará El éter radiante Prepárate para liberar El poder De la luz azul ¿Tendrá algo que ver A lo mejor Con recargar las armas Más rápido? ¿Puede ser? No lo sé Se me ocurren Cosas Ideas Que se me ocurren Ponedme en los comentarios Que creéis vosotros Que puede ser este tipo de cosas Y entre todos A lo mejor Alguno acertamos Si alguno dice Cómo puede ser Y acierta Algún premio Le busco Yo me imagino Que será algo En plan De coger Y decir Pues aprovechas Pues yo te digo Que se te recargue Antes el arma O que El farol Sea Dijéramos Te lo cargue Automáticamente O alguna cosa Así O que al Es que claro Con poder a éter Sí Con poder a éter Es básicamente Las células Que tenemos Es para O bien cargar Antes el farol Bien cargar Antes el arma Con lo cual Algo de eso Tiene que jugar Puede ser Puede ser Habrá que ver Habrá que ver Pero vuestros comentarios Luego tenemos Mejoras en las islas Bueno Como ya hemos visto En el parche anterior Están continuamente Mejorando islas Y no solo Las están mejorando Por simplemente Un parche estético Que últimamente Les está quedando Bastante bien Para que esté Todo mucho más decorado Sino que ahora Como tienen pensado Hacer el reto Esto de los planeadores Y la búsqueda De tesoros Creo que también Las están modificando Un poco ya Para implementar Todo eso De hecho Bueno De hecho lo pone Y dice Con ese trabajo Estamos creando Unas nuevas pistas Para planeadores Pistas Eventos en islas Y nuevos escenarios Ambientales Una vez que se complete El trabajo De la esconding rocks Nos centraremos En el parados brick Es decir En la zona Donde están El cronobor Tanto la primera isla Como la segunda Así que Bueno Básicamente Están preparando Pistas O sea Es que Van a hacer Como en el rasguid La carrera del rasguid Pero en las islas Y eso Sinceramente No lo veo No lo veo futuro Pero bueno Nunca se sabe Espero equivocarme Y que sean más entretenidas Pase de caza De alcance Del resplandor De hecho Aquí tenemos Un pequeño boceto Y ya en twitter Nos han puesto Una imagen De como van a ser De hecho Voy a buscarla A ver Dame un segundito Aquí lo tengo Estas van a ser Las nuevas skins Que nos van a traer En el pase de cacería Pero ojo cuidado ¿Vale? Porque cierto es Que la de la izquierda Se ve bastante potente Así con los rayos Y tal Está bastante curiosona Pero yo creo Que va a ocurrir Lo siguiente ¿Vale? Porque no quiero Hipearos aquí demasiado Y que luego nos llevemos El chasco Esta de la derecha Va a ser Para el pase de cacería Y esta de aquí Va a ser para la tienda Es que me lo huelo Me lo huelo Esto va a ser así Espero equivocarme Y que lo tengamos todo En el pase de cacería Pero me da la impresión De que esta Va a ser para la tienda Pero bueno Bueno Todo se verá Todo se verá Luego vamos a pasar Al pase de caza heredado Es que esto Pase de caza heredado ¿Qué significa? Bueno Son pasas Son pasas Que pasas Pasa amigo Son pases de cacería Antiguos En los cuales Pues la gente nueva No ha podido tener oportunidad De poder estar Cuando se pusieron O porque la gente Simplemente Pues como yo Por ejemplo Ahora que no Voy a estar un tiempo Sin poder utilizar El ordenador A modo juego Pues No lo hemos perdido Vale El caso es que Para darle a los jugadores La oportunidad de explorar El contenido heredado Que pueden haberse perdido Cuando se lanzó Por primera vez Estábamos volviendo A lanzar los pases De caza anteriores Esto viene con un cambio Importante Una vez comprados Ojo Una vez comprados Los pases de caza De caza No caducarán Se me traba la lengua ¿Qué quiere decir? Que van a salir Y van a venderse Por platinos ¿De acuerdo? Son pases de caza En los cuales Pues básicamente Te pondrán A lo mejor Que valgan Mil platinos Y dices tú Ajá Porque básicamente A mí Por ejemplo Mil platinos Son lo que me valdría Un pase de cacería Normal y corriente Y aquí Y aquí Pues básicamente Te lo ponen Con el mismo precio Pero Para que lo consigas De Pases antiguos Y demás ¿Qué ocurre? Hay una pequeña diferencia ¿Vale? Cuando sacaron Los primeros pases de cacería O pases anteriores Tú Esto espero equivocarme Pero bueno Lo veremos Ya lo veremos En game Y lo podréis comprobar vosotros Cuando Sacan este tipo De pases de cacería Antiguos Lo que te hacen Es sacarte Las skins Los estandartes Las armaduras Pero no te dan Las bonificaciones Que te dan Como en un pase Que cogerías ahora Con las monedas Los platinos Las historias ¿Vale? Con lo cual Que significa Coger un pase de cacería De estos Significa que vas a gastarte Los platinos Pero no vas a tener La oportunidad De recuperarlos Como están En los actuales Así que ya sabéis Que cuando invirtéis En este tipo De pases de cacería Os van a costar Igual que costaban antes Pero vais a tener Menos recompensas De las que había antes Porque esto ya he podido verlo Y comprobado En los antiguos Pero bueno En alguno que está Ahora mismo activo En el juego Y demás Luego ya si simplemente Os hace ilusión Pues ya sabéis A darle duro Y si al igual Que los pases de mentos Podrás elegir Cual de estos pases de caza Están activos En cualquier momento Cambia entre ellos Fácilmente Para desbloquear Las recompensas En el orden que deseen Ya sabéis que podéis jugar Activar uno Activar otro Y vais completando El que tengáis Siempre activo Y bueno Pues básicamente Lo bueno que tiene Este tipo de pases Es que como te dicen Que una vez que los compras Ya lo tienes Forever ¿Vale? Para siempre Con lo cual No hace falta Que estés Con tiempo apurado En el activo El que tengo ahora Para terminarlo Porque se me va Y este que me he comprado Ahora Porque es que Nada No os preocupéis Una vez que lo compréis Lo tenéis Para hacerlo cuando queráis Es una parte buena Que tiene Y seguimos con cosillas Tenemos Las brechas de búsqueda ¿Qué es esto De las brechas de búsqueda? Estamos revisando Nuestra línea de búsqueda De la historia principal Y llenando algunos vacíos Queremos asegurarnos De que los jugadores Tengan algo que hacer En cada etapa De su viaje De Daules A medida que obtienen Valiosas recompensas Este trabajo No está dirigido A un parche específico En cambio Las mejoras Se implementarán Con el tiempo Bueno Para todos aquellos Que estéis siguiendo La serie De guía de principiantes Que estoy haciendo Básicamente Daules ha cambiado Muchísimo Ha cambiado Desde que empezó El juego Hasta ahora Ha tenido mucha evolución Muchos cambios Incluso hemos cambiado De Rasgate Ha cambiado un poco El lore Y la historia Al principio Lo cierto es que Los jugadores Que ya somos veteranos Y que estáis como yo Desde el principio De todo Desde que salió El juego Literalmente Pues Básicamente No tiene nada que ver Con lo que hicimos Al principio Con lo que hay ahora Al comienzo Las historias El inicio El principio Yo me acuerdo Que al principio De todo Tú ibas volando Te caías De la nave Y caías En una isla Y automáticamente Empezabas A derrotar Al primer Vegemude Joven Y sin más Así del tirón Ya le tenías Y ahora bajas Ahí todo estrellado Vas avanzando un poco Te van explicando No sé Cambia un poco la cosa Y algo que se agradece Porque está mucho mejor hecho Y bueno Pues básicamente Con la guía de principiantes Que estoy haciendo ahora Que de hecho Intentaré publicaros Un último vídeo Que grabé Antes de mi accidente Y bueno Hay poco más Puedo decir Ahí estamos completando Todo y viéndolo todo Y quiero que eso sea Una guía en conjunto Ahora estamos haciendo Subiendo hasta el nivel 20 de arma Hacemos la reforja Nos meteremos con las escaladas Pero luego No quiero quedarlo ahí Sino que quiero también Enfocarme En muchos otros aspectos Que sea como una pequeña guía Para todo el mundo Y de igual La etapa de edad que esté Pero bueno No me enrollo más Y seguimos Ahora que nos están produciendo Para esta 9 1.3 No A 1.9.3 Me lío ya Con tanto número Y tanto punto Bueno Pues no va a venir La escalada radiante Ya sabéis Una nueva escalada radiante En el cual pues Tendrá que tener su corona Y tendrá que tener Sus cositas Y bueno No hay mucho más Simplemente está el desarrollo Para la semana Del día 3 de marzo Tenerlo hecho Luego tenemos también El Bueno La escalada Creo que la van a meter Un poco después del parche De hecho Lo teníamos por aquí ¿No? A ver Nos aseguramos Pues acaso Sí Primero viene La variante Pum 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 Sí Y la escalada La meterán Un poquito después ¿Vale? No la van a meter Exactamente con el parche 1.9.3 Por eso está todavía En desarrollo ¿De acuerdo? Y no lo están testeando Entonces nos meterán La escalada radiante Seguramente Que la escalada radiante Nos metan El boreus No tardando mucho Y luego tenemos aquí Un nuevo gigante Que yo no estaba viendo esto Y tengo Una pequeña teoría ¿Vale? Tengo una pequeña teoría Que es la siguiente Yo creo que esto es Eh Imaginaros Un perro Un león Eh Un behemoth Tipo Embermane ¿Vale? De ese estilo De esas características O incluso Bueno, sí Dejémoslo ahí De ese tipo ¿No? En el cual Bueno, pues está tumbado ¿Vale? Esta sería la cabeza Con su melena Está mirando hacia la pared Hacia el fondo Esta es la parte De la espalda entera ¿No? Junto con la cola Esta sería La pata delantera La tripa Y la pata trasera ¿Vale? Yo me hago la idea De que está como tumbado Mirando hacia el fondo Y bueno Nos está dando la espalda Y la cola Pues como vemos aquí Es Como con tintes radiantes No lo sé Pero bueno Aquí le vemos ¿Vale? Estos tonitos azules Puede dar Puede Puede dar Apariencia Que sea radiante Pero Esto ya sabemos Que hay que dejarlo Un poco en el tintero Para esperar a ver Que es lo que nos trae Nuevo behemoth Está saliendo a la luz A la luz Eh Yo creo que Puede ser un radiante Dice A diferencia de todo Lo que hemos visto antes Bueno Ya veremos La diferencia Si realmente es Como tal O no es tanto Bueno La corona heroica Del arco iris Ya sabéis Que nos van a sacar Una corona Que va a ser Dijéramos La mejor de todas Va a ser La corona top Y solo se conseguirá Una vez tengas desbloqueadas El resto de coronas Que por cierto Yo llevo un retraso Con eso Que no lo podéis ni imaginar Y con las coronas también Ahí va el chistaco Marea de primavera Bueno aquí ya tendremos El siguiente evento En pleno invierno Esperamos con ansia La llegada de primavera Un nuevo grupo De ciudadanos adorables De la luz Ya se está preparando Para celebrar El resplandor divino De la temporada O sea que nos van a meter A un nuevo grupo De gente por ahí Dice Únanse a las filas Y la bienvenida Al sol Con los nuevos Cosméticos Y actividades En el juego Vendrá el nuevo evento Y ya iremos Entendiendo Y viendo Como será Y luego mejoras En el Valomir Están preparando Mejoritas para el Valomir Están enfocando Yo creo ahora También un poquito más En todos los radiantes El Valomir Recibirá una serie De mejoras El primer paso Es un pase de optimización Una vez que esté completo Y en manos de los jugadores Planeamos equilibrarlo En El encuentro central Vale Si bueno Pues básicamente Mejorarlo estéticamente Y mejorarlo Visualmente Vale Perfecto Y a partir de ahí Bueno pues están Tienen en concepto Un nuevo modo En Reddit Se ha rumoreado Hay cosas que te ponen Es que Vamos a leerlo Para que lo entendáis Diversión Sin fin Desafío Sin fin Este está muy lejos Pero el trabajo conceptual Ha comenzado Básicamente Imaginaros El modo Horda Vale El típico modo Horda Este que nunca acaba Que siempre vienen enemigos Y nunca acaba Y siempre vienen enemigos Bueno se ha rumoreado Por Discord La opción De hacer como Rollo escalada Vale El que vayáis yendo De isla en isla Y los behemoths Sigan siendo cada vez Más difíciles Con mayor nivel Hasta que llegue un punto En que bueno Simplemente pues no podéis más Y se termine La escalada Llamémoslo La escalada El modo El evento Como queráis decirlo Y yo creo que están trabajando En algo de eso Por los comentarios que he visto Las respuestas que han dado No han dejado nada claro Pero Puede ser Puede ser que la cosa Se venga algo por ahí Y haya una especie De escalada Sin fin En el que Los behemoths Cada vez vayan teniendo Más nivel En plan Nivel 100 ¿Sabes? Y ese nivel 100 Pues ya te Destrocen la vida Pero bueno Tiene pinta De ser Un modo curioso Entretenido Cuanto menos Sobre todo Para superarte A ti mismo Y bueno Ahí está la cosa A mí me gusta Me tiene intrigado Este nuevo modo Bueno aquí ya hemos hecho Un repaso Tranquilamente Y detallado A todo lo que nos va a venir A todo lo que vamos a encontrar A partir del 1.9.3 Recordad Va a venir el 1.93 El nuevo behemoth Nos va a venir Vamos a abrir esto Por aquí para que lo veáis Nos vendrá el nuevo behemoth Nos vendrán Estos desafíos De los planeadores Pero que ya os digo Que no os pedís gran cosa Quizás sea Echaros una carrerilla Por las islas Sin más que los planeadores Y bueno La nueva unicélula Eso sí que nos lo van a traer Y el pase de cacería de siempre Y los nuevos cambios en los mapas No va a ser un parche Que digas tú No Vale Va a ser un buen parche Porque Nos trae La variante Del cosai Para verlo un ratillo Jugarlo Conseguir sus armas Y armaduras Y ya está Y luego a la vez Pues con los planeadores Echaremos un vistacillo Y luego pues La nueva unicélula A ver cómo se consigue Y qué es lo que hace Y a partir de eso Básicamente no va a traer Mucho más contenido O sea que tampoco esperáis Una cosa súper espectacular Pero bueno Dicho todo esto Espero que os haya gustado No me entretengo más Y nos vamos Adiós Chao Chao Gracias por ver el video